Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.302 del 28 de diciembre del 2021 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8 2 5 4 Repito, el número ganador es el 8254. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.